Segundo fin de semana de la Muestra Nacional de Teatro, Espiga de Oro, que colgó en ambas funciones el cartel de No hay billetes. El sábado, la comedia de los enredos hizo reír y divertirse a un patio de butacas que disfrutó de la obra de Shakespeare, donde dos parejas de gemelos separados al nacer multiplican los enredos que hicieron pasar casi dos horas de carcajadas. El domingo, la obra Miguel de Molina al desnudo nos contó la historia del genio de la copla Miguel de Molina, interpretado magistralmente por Ángel Ruiz. La obra recrea la vida del artista contada en primera persona y cantando sus temas más conocidos. El actor interactúa con los espectadores como si de una rueda de prensa se tratase. La Espiga de Oro este fin de semana se completaba con el pasacalles del sábado, donde la compañía Matel nos traía poesía por un tubo. Versos y trozos de obras como el Quijote, por ejemplo, contadas íntimamente al oído por los actores a través de un tubo de papel. Susurradas y personalizadas para cada uno de los oyentes. Muy mal creado pues vuestro lengua de asno a la contraja. También pudimos ver este viernes, dentro de la muestra de danza y otras disciplinas, mudanza en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Pues sí, es una actividad complementaria de la muestra de teatro y es mudanza a mudanza. Se compone de una exposición en el interior del cuartel y de tres actuaciones de danza aquí en el patio. Música, exposiciones y danza, en este caso, por la compañía Input Danza, que puso en escena la obra Nosotros, que están viendo en pantalla. Más de mil personas han pasado ya por el Teatro de la Casa de la Cultura en uno de los mejores arranques de la muestra de los últimos años.